Hay una flor Me la lleve a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda la mar Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regala Te fui poniendo un poquito de amor La vi abrigando en mi alma Y en el invierno le daba salón Para que no se dañaran De aquella flor hoy el dueño soy yo Le prometí confidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol Y con la sombra la distancia y el olvido Te fui poniendo un poquito de amor La vi abrigando en mi alma Y en el invierno le daba salón Para que no se dañaran Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya 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 Gracias.